Esta es la última llamada, última canción, vamos a cerrar la barra, así que mami, dile, dile. Cuando quieras tu mano y si nos vamos de aquí, nadie tiene que enterarse que te lo metí, solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tu mano y si nos vamos de aquí, nadie tiene que enterarse que te lo metí, solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan? Dime qué vamos a hacer, para de darle vuelta como un carrusel, que si te quieres ir, pues yo arranco como Nascar y hacemos posiciones que nos han hecho Madagascar. La compi va a amascar, pero es tan mordido, al ver que tú conmigo te mojas como un río, te entregas como un pillo, te envuelves como un rey. La noche va a estar buena, te veo debajo del palo, subiendo por mis murlos, lambiendo toda mi piel, pensando en Las Vegas, sabiendo que soy fiel, pues no te cambiaría, soy tuyo hasta en la luna, abriendo por tus besos. Y no estoy en ayunas. Te comí el esqueleto, prometo que esto es secreto, respeto tu cuerpo completo, aunque por el... Y rompo los diez mandamientos hoy, si me dices tu plan, pues pa' el... ¿Cuál es tu plan? Hey, hey. Cuando quieras tu mano y si nos vamos de aquí, nadie tiene que enterarse que te lo metí, solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tu mano y si nos vamos de aquí, nadie tiene que enterarse que te lo metí, solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan? Hey, hey. ¿Cuál es tu plan? Uh, uh. Pa' allá en conmigo lo mío, dime por dónde que va, si tienes que ir por el mío, si tienes que ir por el mío, si tienes que ir a ver, no me convenceré por el trío. Que yo ando suelto, 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 suelto. Es que tú estás de una perfección Por eso te hice esta canción Va a cambiar el par, el par, la habitación Te lo metí y no fue mi intención Yo lo que quería es hablar, charlar Saben cómo te va en la universidad Tú fuiste la que me empezó a ver Y aquí a tomar lo que va Pero baby, cuál es tu plan Cuando quieras tú, mami, si nos vamos de aquí No hay que tener que enterarse que esto nos metí Pero baby, cuál es tu plan Cuál es tu plan, baby, cuál es tu plan Cuando quieras tú, mami, si nos vamos de aquí Oye, esto es un clásico de Ñejo que dice Si quieres ver allá, no nos vamos de aquí Olvídate de ti, en esta noche contigo aquí Como dices, si quieres ver allá, no nos vamos de aquí Olvídate de ti, en esta noche contigo aquí ¡Esto es mi 형 concierto! Si quieres ver allá, no nos vamos de aquí Un pana vino de Atlanta también aquí Oye, puñeta vino de Atlanta Acá hay gente que viajó, pagaba este cabrón concierto Gracias Estamos activos, Puerto Rico ¡Vamos!